Una posible independencia de Cataluña del territorio español tendría implicaciones directas en el deporte, pero el fútbol sería una de las disciplinas que tendría repercusiones importantes si la separación se consuma. El histórico Barcelona y el español serían los equipos representativos de la región, pero el costo de una autonomía sería muy alto. Estos son algunos de los aspectos en los que la pelota se vería afectada. Barcelona y el español dejarían de participar en la liga. Los campeonatos obtenidos por los culés podrían ser desconocidos por la Real Federación de Fútbol Española. La selección de España se dividiría, dejando fuera a elementos como Gerard Piqué. Dejaría de existir el derbi español entre Real Madrid y el Barcelona. Barça dejaría la Champions League. Se tendría que crear una selección de Cataluña que debería ser aprobada por FIFA y por UEFA. Jugadores nacidos en Cataluña que militan en otras ligas europeas serían considerados extranjeros mientras el país regula su situación. Algunos jugadores que militaron con España podrían no volver a jugar una Copa del Mundo al representar previamente a una nación en una competencia oficial. Por el momento el fútbol termina por ser lo menos importante en un referendo que tiene dividida a España y que ha dejado a decenas de heridos en las calles. Juan Carlos Hernández Cedeño, Univisión Deportes.